Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Quería tomarme un tiempo para hablar, pero más en lo personal, de un tema que ya he tocado varias veces en mi canal principal, que es la Deep Web. Quería darle un toque más de tú a tú, más, como dije antes, vuelvo y repito, personal. De cómo conocí yo la Deep Web, cómo fueron mis experiencias, mis breves experiencias en la Deep Web, y un poco incluso sobre mi pasado en Internet. Y a pesar de que la Deep Web encierra un montón de páginas y un montón de actividades que no tienen absolutamente nada de gracioso, esta historia tan personal, de cómo era, de mis primeros pasos en Internet, sí tiene algo de jocoso. Yo tuve una época en la que fui algo conocido como pedo-stalker, ¿verdad? Lo pongo aquí en pantalla. ¿Qué es un pedo-stalker? Es una persona que se dedica a trolear, a molestar y, últimamente, a darle un susto de muerte a los pedófilos por Internet. Principalmente por Internet. ¿Cómo era mi labor de pedo-stalker? Por la traducción en inglés, acosador de pedófilos, ¿no? ¿Cómo era mi trabajo? ¿Qué hacía yo? Bueno, esto era hace muchos años. Yo tendría, a ver, si ahora tengo 32, en aquel entonces yo tendría 17 años, 18 años, no, 17. Bueno, de que fue hace un tiempo. ¿Cómo era mi labor? Bueno, había un chat que se llamaba Latin Chat. Valga la redundancia. Latin Chat, yo no sé si todavía exista, probablemente sí. Pero fue una de las primeras salas de charla disponibles en Internet para el mundo hispano internetero. Yo me acuerdo que tú entrabas y estabas clasificado por países. Venezuela, Argentina, Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, bueno, X. España, todos estaban ahí. Chile, todos, todos, todos. Pero, esas no eran las salas más habitadas. Las salas más habitadas era un receptáculo especial donde tú te metías y podías crear tu propia sala. Y había una lista enorme, enorme. Entonces, ¿cuáles eran las salas que creaban los usuarios? ¿No? Para que otros se metieran a conversar. Bueno, principalmente salas de sexo, dedicadas al sexo. Quiero conocer una mujer, quiero conocer un hombre. Así se llamaban las salas. Quiero conocer a tal, personas de Caracas, personas de Buenos Aires, de Santiago de Chile, del México DF. Pero, al fondo, había ciertas salas de chat. Y todas tenían un límite, creo que de 30 personas. Si mal no recuerdo, una vez que se metían 30 personas, había dos opciones. O uno creaba la sala para conocer gente en Tijuana, parte 2, o simplemente se tenía que meter a otra. Pero, al fondo de ese receptáculo, habían salas de chat. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo lo vi, me impresioné muchísimo que se llamaban Quiero conocer a niñas de 12. Quiero conocer a niños de 14 años. Quiero conocer a niños lampiños. Perdonen, perdonen si suena repugnante, si suena incluso perturbador, ¿no? Esa palabra que tanto uso para mis videos. Pero yo me acuerdo incluso, y esto a mí me había, me había, me había puesto, pero con el ácido, con el ácido estomacal acá, que había una que se llamaba, esto sucedió hace tantos años, hace más de una década, y todavía me acuerdo, niñas a las que todas, a las que todavía no le han salido pelos, así se llamaba la sala. Y se llenaban de gente. Y... Esa es una de las razones por las que uno luego se sensibiliza tanto, ¿no? Cuando hay personas que se preguntan, pero bueno, ¿por qué hay personas que se alteran tanto con el tema de la pedofilia? Es porque, en verdad, una persona que está enferma, un pedófilo, con todo el respeto que se puede merecer una persona así, porque es una persona enferma después de todo, pero genera un rechazo muy grande, ¿no? Y uno tiene que ver este tipo de cosas, en parte, para entenderlo. Y es por ello que la labor de pedo stalker nació en sí misma. Es por eso que nadie se puede adjudicar que, bueno, yo inventé eso de ser pedo stalker. No, 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 eso es como... ¿Qué sé yo? Eso es como chutar un balón. O sea, no puedo haber un país que diga, nosotros empezamos con eso. No, no. Eso es algo que le nace a todo el mundo, en todas las razas, en todos los continentes. Lo mismo es ser pedo stalker. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en aquella época en la que Internet era muy diferente? Y como un paralelismo, una metáfora de la vida, del mundo real, había un tiempo en que Internet era mucho más ingenua de lo que es hoy. Y tú te permitías poder hacer ciertas bromas, ciertos chascarrillos, que hoy día nadie se tragaría. Pero en aquel entonces, sí. Y tienes que tener eso en cuenta para dilucidar, para digerir lo que te voy a contar ahora. ¿Qué hacía yo? Yo me metía y entonces esperaba. Yo esperaba, sí. Y entonces empezaron los comentarios. Y el más, el más enfermo, yo siempre elegía al más enfermo, ¿no? Ese es el premio de cualquier pedo stalker. Tú esperas al más enfermo, al más cerdo de todos. Al que ponía los comentarios más sucios, que por lo general no era, bueno, quiero hacer esto, con esto y esto y esto, y tengo la fantasía de hacer esto. No. No, no, no. Esa es la trampa. Tú con la experiencia llegabas a dirimir quién era el peor que es, que es el desgraciado que decía, bueno, estoy en tal sector de la ciudad, cualquier persona, cualquier persona de tantos a tantos años, que nunca era más de 16 años, por favor, por favor, por favor, mándenme un privado. Entonces, ahí tenías dos opciones para trolear a esta persona. Una, hacerte pasar por una persona de esa edad y tenerlo dando vueltas. e incluso llegar a citarlo, por supuesto, sin ir nunca. Y eso lo hice yo un montón de veces, ¿no? O sea, llegar, bueno, mira, nos vemos acá. Pero había que tener cuidado. O sea, yo lo podía hacer con gente de Caracas porque yo conocía la ciudad. En aquel entonces yo vivía en Venezuela. Pero era limitado porque, por ejemplo, si te salía uno de España, ¿qué sabes tú? De Madrid o de Barcelona, ¿no? O sea, como para citarlo en algún lugar. Tenía que ser muy estúpido el tipo y decir, bueno, nos vemos en tal parte. Y tú decías, bueno, ok, voy para allá. ¿Y cómo vas a estar vestido? Voy a estar vestido de negro. Todo de negro. Entonces, yo decía, ahí te podías permitir decir la verdad. Tú agarrabas una camisa, una remera, tú decías, bueno, mi camisa dice esto, X-Men. Y tal. Y tengo el pelo amarillo. Y te voy a estar esperando ahí en cualquier lado. Y entonces el tipo decía, ¿en uno de los banquitos? Sí, 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 sí. Pero habían otros que eran un poco más vivos y requerían que tú supieras más o menos de la geografía del lugar. Esa era una opción. Pero la segunda opción era mucho más divertida que era decirles que tú eras un policía. Y era un arte porque hay personas que lo saben hacer muy bien y les decías, soy agente de policía, estoy metido acá. O mejor, trabajo para Latin Chan, soy un administrador, lo lamento mucho, pero le voy a tener que dar sus datos a un agente de la ley. Y habían personas que se cagaban encima, pero se asustaban tanto que por lo general la mayoría se iban. Pero el clímax, el orgasmo del pedestal era que el tipo te empezara a rogar que no lo hicieras. O sea que, no, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer más nunca. Ya después, Internet perdió la virginidad y ya no hay tanta ya no hay tanta ingenuidad. Y de hecho, ya el pedestal pasó de moda porque ahorita hay gente que se dedica a llevar las cosas a un nuevo nivel. Hay ciberángeles en Internet que de una lo que hacen es denunciarlo a Interpol. ¿No? En vez de hacerle una broma. Hay muchos lugares en Internet donde tú puedes denunciar a un pedófilo. Claro que es complicado porque requiere pruebas y pruebas que ellos analizan muy bien. Pero entonces ocurrió la Deep Web que es el tema que nos ocupa hoy. Yo me acuerdo que la primera vez que yo me metí a la Deep Web lo que tú tenías que buscar porque eso era lo que decían en 4chan era la Hidden Wiki es decir, la Wiki escondida como una especie de Wikipedia del submundo del mundo oscuro. que era la página que enlazaba todas las otras en la Deep Web o sea que si no ibas para allá a menos que tuvieras un link preciso no ibas a hacer nada. Y yo he invertido tanto tiempo en hablar sobre la ingenuidad de Internet de aquellos tiempos de aquella época porque más temprano que tarde descubrí que tú no podías hacerle esas bromas o darle esos sustos a las personas que suben cosas ilícitas a la Deep Web porque son gente peligrosa. y así como cualquiera puede rastrear la identidad de alguien por Internet estamos en una época antes yo me acuerdo que poner tus datos en Internet era considerado una locura una imprudencia del tamaño de un transatlántico del Titanic pero hoy ya no es así hoy en Facebook tú pones en qué universidad vas o a qué universidad fuiste dónde trabajas cuáles son tus hobbies incluso dónde vas a trotar los fines de semana entre otros tantos datos y saben que es normal es normal es parte del advenimiento del Internet como parte de la vida cotidiana del hombre y de la mujer del siglo XXI ¿no? o sea no es criticable pero sí es muy fácil descubrir tu identidad incluso si la estás tratando de esconder todavía para algunas personas que saben es fácil descubrir tu identidad y no quieres que una de estas personas sepa tu identidad porque en serio son peligrosas son gente turbia y entonces lo que queda es denunciarlos a Interpol a la página de Interpol dándoles el link y diciendo mira en esta página yo eso lo he hecho mira en esta página están subiendo fotos de pornografía infantil lo están anunciando en la Hidden Wiki yo me acuerdo que yo subí en su momento videos de ello tanto fue así que pusieron un precio por mi cabeza en la Deep Web y me arrepiento toda la vida de no haber sacado fotocaptura de ello me escribieron un correo electrónico gran cuidado pusieron tu precio en tu cabeza en la Deep Web y yo wow qué honor pero algo en el fondo me decía que no me tenía que preocupar en lo más mínimo y fíjense eso fue hace ya tres años y no pasó nada afortunadamente no pasó nada y después ya luego empezaron a ponerle precio a la cabeza a otros youtubers y ya pasó de moda ahorita si no han puesto precio en tu cabeza en la Deep Web vives en un ñoqui y no eres nada no has logrado nada en tu vida de internet es decir ya está olvídate no tienes nada eso es como que no sé ser actor de toda la vida y que no te hayan dado un solo premio ya perdió su novedad pero sí igual fue un payaso el que puso ese post pero hay gente que hay mafias trabajando en la Deep Web que son peligrosas que no son los que tienen fotos de pornografía infantil los que tienen fotos de pornografía infantil son los perdedores el eslabón más bajo y más miserable en la cadena la gente peligrosa es la que produce este material ¿por qué? porque son gente que sabe cómo actuar al margen de la ley que tiene la maldad las agallas ruines de agarrar un niño y actuar contra su voluntad que tiene lugares para hacer esto equipos para hacer esto personal para hacer esto son gente peligrosa ¿no? o sea son gente de cuidado son personas que incluso le resultan detestables a otros criminales porque todos sabemos muy bien aunque tú no lo esto es un tema para otro videoblog pero aunque tú no lo creas las prisiones tienen sus códigos en el mundo criminal hay códigos no en balde ya ves lo que le pasa a un pedófilo cuando entra a prisión o sea ya está o por ejemplo aunque suene gracioso pero es verdad si tú vas a prisión por hacerle daño a tu madre a tu mamá te tienen que poner en un pabellón aparte porque como se enteren los presos te van a hacer mierda y esto es verdad y si entras y eres un pedo y si entras a la cárcel y eres siendo un pedófilo y tienen la maldad de ponerte con la población como un carcelaria listo ya fuiste yo sé que los venezolanos que me están escuchando se acuerdan de un video que llamaban la reina de Arras con Pollo que era un pedófilo que lo violaron lo masacraron en prisión y lo mataron después o sea lo destrozaron después a ese tipo que había entrado por ser un pervertido entonces la gente que se encarga de hacer este tipo de material primero es muy cauta y segundo es capaz de llegar a grandes distancias con tal de que no los atrapen nunca y por eso hay que tener cuidado a no ser que seas un enfermo la deep web es un sitio sumamente aburrido sumamente aburrido porque a ver va un enfermo un vicioso o un adicto porque no tienen nada interesante realmente y esa es la gran verdad esto es algo que nunca me vas a escuchar decir en mi canal principal y no es que esté cometiendo un sincericidio es que va o sea yo ya lo yo ya lo he aclarado un millón de veces mi otro canal es para entretener es para divertirte pero hablando en serio la deep web es un sitio sumamente aburrido es 95% leyenda y 5% la tostada del queso saben lo que no hace falta ser criollo para que la gente inteligente entienda lo que quise decir y es solamente para gente enferma o para adictos o o para personas que que creen que el FBI está detrás de ellos cosa que es una estupidez porque el FBI cerró la Silk Road lo que quiere decir cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende que están metidísimos en la deep web y que ya no es un lugar tan salvo como alguna vez lo fue para nada pero para nada de hecho yo creo que ya la era en sí de la deep web pasó y si no han cerrado ciertas páginas es porque la Interpol el FBI cuanta agencia exista tienen peces más grandes que freír pero te tienen el ojo en la mira que de eso no te quepan dudas si es que estás metido en algo así no sé más que un blog de algo en específico es una historia que quería contar de algunos de algunos de mis primeros pasos por internet y de cómo son las cosas hoy día me saqué esa espina espero que les haya gustado el video si así fue por favor opinen más que el pulgar arriba yo valoro tu opinión tu opinión concisa consistente y con contenido tu opinión sabrosa del tema un abrazo gigantesco para todas y para todos hasta el próximo videoblog loco